¿Qué tal? Esto es No Coment, y en esta ocasión quiero comentar brevemente el libro Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia fue un periodista y escritor guanajuatense que se dedicó a investigar en los años 60s, un caso que llamó mucho la atención porque eran asesinatos de mujeres jóvenes en su mayoría, cometidos por un grupo de personas que en contubernio manejaban varias casas de citas o prostíbulos en la zona de Guanajuato, Querétaro y Jalisco. Es un caso muy sonado que se conoció en los periódicos de Nota Roja como Alarma, y a estas personas comandadas por las hermanas González Valenzuela, que entre los años 40s y los años 60s, cometieron una serie de asesinatos de mujeres que trabajaban para ellas como prostitutas, trabajadoras sexuales. Se conocieron con el sobrenombre de Las Poquianchis y regenteaban varios burdeles en esos tres estados mencionados. De acuerdo a la investigación, fueron más de 90 personas asesinadas, entre mujeres, hombres y bebés. El caso fue tan sonado que incluso se hizo una película en 1976 dirigida por Felipe Casals, llamada también Las Poquianchis. Las hermanas González fueron acusadas, además de homicidio múltiple, de lenocinio y de trata de personas, y su caso se convirtió en el más escandaloso del siglo XX en México. Ibargüengoitia, como periodista, sí realizó las indagaciones pertinentes, también oriundo de Guanajuato, lo que encontró y lo plasmó en su libro Las Muertas. No utilizó los nombres verdaderos de las personas, pero sí relata paso a paso cómo iniciaron a delinquir. Lo que hacían es que iban de pueblo en pueblo ofreciéndole trabajo a jóvenes, vivían en familias de escasos recursos, y las personas, por la desesperación de no tener ingresos, permitían que sus hijas fueran con estas personas a trabajar, sin saber que se trataba de esclavitud sexual. Pensaban que iban a laborar como sirvientas o afanadoras, sin embargo eran obligadas a... El texto es especulativo por momentos, ya que asegurándose de la certeza del caso, en algunos momentos no es así. Relata las historias de las mujeres que sufrieron estos abusos, y también las casas que fueron adquiriendo las guanzales o las poquianchis, para moverse en caso de que se sospechara de sus actividades ilícitas. Se iban moviendo a otro pueblo y escondían a las mujeres que tenían bajo su dominio. Si bien algunas mujeres lograron escapar, la situación a principios de los años 60 ya era de inminente decadencia, y entre lo más escalofriante que se puede contar del caso, es que mataban de hambre a las chicas y obligaban a las demás a enterrarla. En las casas que la policía logró identificar, se encontraron restos humanos en el patio y en el jardín. Una de las mujeres que logró escapar, llamada Catalina Ortega, presentó su denuncia en la ciudad de León, Guanajuato, y las autoridades competentes giraron orden de aprehensión contra quien resultara responsable, y acudieron a San Francisco del Rincón, deteniendo primero a Delfina y a María de Jesús. Este libro narra una historia que tiene relevancia hoy, por la atención que se le presta a los casos de trata de personas, abuso sexual, trato discriminatorio contra las mujeres en general. Sin embargo, se funciona muy bien como ficción novelada o como crónica periodística, ya que los pormenores deben de ser relatados de manera clara y concisa, sin figuras poéticas. En este sentido, Ibargüengoitia logra su cometido, presentar la información. Sin adornos y sin medias tintas, a pesar de que tiene que cambiar lugares y nombres. Las personas que quieran investigar sobre el caso verán las coincidencias y se darán cuenta de que el texto cumple con los requerimientos que se plantea el autor. El libro es Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia, publicado por la editorial Joaquín Mortiz en 1977. Muchas gracias y hasta pronto.